Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, 15 de julio ya del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida. Estamos también muy agradecidos con Él porque nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato. Y como siempre lo hacemos, leemos para ustedes los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Leemos esos titulares casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa, Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional. El ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se refirió a que están estudiando la posibilidad de eliminar el sistema 7 más 7, los 7 días de cuarentena radical y los 7 días de cuarentena flexible. exhortó entonces, dejó esa idea, esa sugerencia a la Comisión para el Combate del COVID-19 en nuestro país, para que estudie la posibilidad de hacer una flexibilización todo el tiempo y eliminar entonces esos sistemas 7 más 7. La información sigue el tema del ciudadano presidente que quiere entonces terminar, acabar con la matraca, el pago de vacunas en buena parte de las alcabalas del país. Esas son las informaciones entonces de parte del Ejecutivo Nacional. Otras informaciones tienen que ver con la oposición, con el diálogo, algunos analistas políticos, algunos también dirigentes de los partidos, sobre todo de la oposición y los grupos del G4, están alegando entonces que motivado a todas estas acciones, la agresión al pretender detener a Juan Guaidó con la detención también de Freddy Guevara, entonces el gobierno como que quiere acabar con el diálogo. ¿Y saben quién interpretó esto de verdad? Nuestro Cardenal Baltasar Porra. Baltasar Porra dijo ayer esta frase, el gobierno con estas decisiones, con estas acciones que viene cometiendo, le acaba de dar un palo a la lámpara, dijo en buen criollo el Cardenal Baltasar Porra, expresando entonces que lo malo pudiera ser que otros intenten imitar esta conducta, que otros sectores también de la oposición intenten entonces darle otro palo a la lámpara. Dijo además que la única, una de las cosas más importantes para salir de esta crisis es el diálogo, es de la crisis social, la crisis política y la crisis económica, es el diálogo. Se preguntó Baltasar Porra, ¿dónde está la gente? Dijo entre otras cosas. La otra información, bueno, una falla en internet, que por cierto fuimos noticia en Punto Fijo, la falla se localizó en Punto Fijo, al parecer entonces con un incidente ocurrido en el sistema de fibra óptica en Punto Fijo, afectó a buena parte del país, buena parte del país, en especial el servicio ABA de Cante B, que le agregamos que a partir de ayer los megas desde 4, 6, 8, 12, 14 y 18, los aumentó, Cante B aumentó en servicio de la internet y lo está cobrando a pesar de lo pésimo, de lo lento. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos meses se hicieron unos trabajos, una encuesta, unos reportajes periodísticos en el cual se señalaban aquellas ciudades de Venezuela en el cual el internet era pésimo y bueno, ganó Punto Fijo, ganó Punto Fijo el servicio más lento, el más deficiente es el de Punto Fijo y es donde ocurrió la falla que se extendió a parte o al occidente del país. Buenas noticias también en el tema regional, tenemos entonces que el ciudadano gobernador del estado, Víctor Clarón Boscan, inauguró entonces todos los trabajos de remodelación que se hicieron para poner acorde con la infraestructura y equipo de la unidad de diálisis de Punto Fijo. Y también, qué bueno que en el tema seguridad rehabilitaron lo que antes era el puesto policial de Las Margaritas. Allí van a estar entonces unos funcionarios de la DIEP que van a estar entonces muy activos en este populoso sector de Las Margaritas. También ayer entonces en un acto celebrado en Policaria Urbana y de acuerdo con, primero con el plan Cayapa y ahora con lo que se llama como descongestionamiento de las cárceles venezolanas, un plan emprendido por Diosdado Cabello, conjuntamente con otros abogados del Partido Socialista de Venezuela, ayer fueron entonces liberados bajo ciertas medidas 49 de las personas detenidas. Dos de ellos, por cierto, dos de esos 49, estando allí presos en Policaria Urbana, cumplieron su sentencia. Y esos salieron ya casi en libertad plena. Los otros bajo algunas medidas cautelares o régimen de presentación. Pero esto, de verdad que esto es muy, pero muy bueno. Bien, dicho esto, nosotros vamos a presentar nuestro invitado, quien tenemos, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. Se trata del licenciado Henry I, dirigente político y dirigente social del municipio Lulostax. La pausa y ya regresamos aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurante? Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto. 04-26723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Vamos a presentar a nuestro invitado, de verdad. Vamos a presentarlo. Se trata del licenciado Henry I. Licenciado Henry I, educador, también profesor universitario, jubilado de esa institución. El licenciado Henry I también entró en su experiencia política. Fue concejal en el municipio de Falcón. Cuando no existía esa división político-administrativa, era un solo municipio, el municipio Falcón y el municipio Los Taques. Ya se había realizado la excepción del municipio Garirubana. Permítame decirle que muchos de nosotros que hemos habitado, que queremos mucho ese municipio Los Taques, lo consideramos como uno de verdad de los padres de esa autonomía. Fue una de las personas, de los concejales, que más activamente trabajó para lograr entonces la autonomía de la cual goza hoy el municipio Los Taques. Bueno, hablar de Henry I, de su trayectoria también como dirigente social, siempre pendiente de Los Taques. Y ustedes saben que Los Taques son, yo digo que la gente de Los Taques, Naris, es como los maracuchos, ¿no? Los más regionalistas de Falcón son los taquenses. Y con ese hermoso eslogan que tienen, el orgullo de ser taquense. Y además, de verdad que sí, a mí se me llena el pecho de orgullo cuando presento, por ejemplo, a Henry, porque yo a través de Henry recuerdo su familia, en especial uno, inolvidable. José Gregorio I, gollón de las danzas, promotor cultural, artista plástico. Y me recuerdo mucho también cuando entrevisto a gente como Henry I, de un amado y lejaldama, inolvidables para siempre. Bueno, con este largo intróguito, yo presento a Henry I. Muy buenos días, Henry. Es un gusto, un placer tenerte acá en el programa. Si lo prefieres, puedes quitarte el tapabocas, porque estamos a más de dos metros de distancia, como recomiendan las autoridades sanitarias. Gracias, gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días, me siento muy contento de estar aquí nuevamente en tu programa después de COVID. También. Porque no venía aquí desde antes de COVID. Sí, antes de más de dos años, entonces. Me ha tocado, sí, me ha tocado regresar aquí y que sea contigo, bueno, también me da muchísimo gusto, pues. Tienes muchos lazos y muchos vínculos con los taques. Siempre tenemos, recordamos tu presencia como periodista, no solamente en los medios televisivos, sino también... En el periodismo institucional. En el periodismo allá en el astillero. Fui jefe de información y relaciones públicas de Astinave. De Astinave. Y fui también jefe de prensa y relaciones públicas de la alcaldía de los taques. Sí, señor. Y eso hace, pues, que haya vínculos, relaciones que uno siempre tiene presente. Y que preocupado, muy preocupado estuvo los taques con la situación que viviste recientemente. Y todos, pero que afortunadamente se resolvió. Se corrigieron los malos entendidos. Bueno, y aquí estamos. Sí. ¿Cómo están los taques con los problemas? Vamos a hablar de los problemas. Los problemas de los taques, por ejemplo, en los taques fueron donde se detectaron por primera vez dos casos de COVID en Falcón. Que, por cierto, tampoco esto quedó muy claro. No se sabe si los comprobaron. Eran dos niñitos y fue un escándalo. Porque los dos primeros casos detectados en Falcón de COVID fueron en el municipio Los Taques. Pero sabemos que ese puante municipio, lo más grande que tiene es su gente, padece en este momento el problema del agua, el problema de la electricidad. Vamos a hablar por eso, Ben. Sí. Estuviste, has estado muy bien informado como hombre de la noticia. En esa fecha estaba yo en Colombia. Yo estaba regresando de Aruba vía Colombia porque no ha habido más nunca vuelos para Venezuela desde Aruba y cuando cerraron las fronteras en Colombia inesperadamente, yo estaba saliendo ya, ya estaba con las maletas preparadas que me venían. y estuve que tener allá más de 10 meses, más de 10 meses esperando, que era este mes, que era esta semana, que era esta quincena. Bueno, pero ya cruzando el río Limón en Curiara, pude llegar aquí en el mes de diciembre pasado. Yo creía que había vivido todo, pero esa experiencia... Es que en el tiempo de pandemia nadie... Ya había ido, ya había ido a Colombia en tirrincheras también por la península colombiana y creí que no pensé que también iba a tener esa experiencia, pero seguimos adelante. Sí, ahora el problema, ¿cómo están los taques ahorita? Estamos en los taques, ¿cómo están los taques ahorita con el agua? Llegamos desde diciembre, primero de bajo perfil para que no dijeran que yo venía a contaminar a Venezuela, y luego empezamos a desarrollar una actividad, un trabajo de reconstrucción y de recomposición, porque el pueblo en realidad está bastante golpeado, yo diría que triste, afecta mucho esta situación de las enfermedades, pero también afecta mucho, por ejemplo, en el caso de la salud, nombran un hospital centinela, el centro de salud Carlos Diez del Ciervo. Me tocó apoyar y acompañar a amigos míos que apoyaban a sus hermanos que estaban enfermos allá, y francamente, el oxígeno lo llevábamos nosotros. Ha habido muchas denuncias que inauguraron ese... Convirtieron a ese hospital importantísimo en un hospital centinela, pero que no tiene las suficientes camas, que colapsa, que el oxígeno no es el más adecuado porque es por el de bombona, no es como el de Calle Sierra, que es una planta, que eso no se interrumpe casi. Ese oxígeno es a 25 dólares el llenado de cada bombona diaria. O sea, que los pacientes tienen que llevarlo o pagar los 25, como decimos, como si fuera un teléfono de recarga. Sí, me tocaba apoyar a los familiares de mis amigos viajando en mi camioneta, tomando las previsiones, pero con vías de llevar y traer y traer a veces dos bombonas diarias y en la parte final, lamentablemente, hasta cuatro bombonas diarias. 100 dólares diarios el llenado de las bombonas, sin hablar de la comida para el paciente. No, más nada. La comida para la enfermera. Y los medicamentos, buena parte de los medicamentos. Los medicamentos también, todos los apoyos. Entonces, yo decía, bueno, yo creo que mejor estuviera en su casa que en el hospital Sentinela, que está en el municipio de Los Taques y que es parte de la responsabilidad que tienen que tener los dirigentes municipales de estar atentos y pendientes de que vaya adelante. El mantenimiento del hospital, la limpieza del hospital, la higiene del hospital y hasta el transporte para el hospital. Henry, hablemos del problema eléctrico. Porque nosotros, cuando uno pasa por ahí, yo recuerdo que hace varios años cuando venían algunos compañeros de estudio, algunos periodistas del Zulia que venían haciendo reportajes, bueno, quedaban abismados, asombrados a la expectativa cuando veían ahí los aéreos generadores que están allí. Eso está funcionando, está dando electricidad, no ha dado. Es cierto que los amigos de los ajenos lo han desvalijado, todo lo que es el material estratégico. ¿Qué está pasando con eso? Y si eso en verdad le está dando electricidad a Los Taques. El municipio de Los Taques tenía muy buen servicio eléctrico con la línea de 115 mil voltios que se lograron a través de la cadafa en el gobierno de Jaime Lucinchi. Y ellas cruzan, pasan por el frente del aeropuerto y van hasta la subestación en el astillero de Los Taques con unos generadores encapsulados marca Simen que todavía están allí 35 años después de aquella fecha. Luego, nosotros estábamos conectados allí, de allí estaba conectado el astillero y había parte de una toma que estaba prevista para el desarrollo turístico de la zona desde Villamarina hasta el pico. ¿Qué pasó allí? Bueno, que nos desconectaron de la subestación de allá de que está frente al cementerio Viejo al lado del astillero y nos conectaron con la Josefa Camejo. Que está en su municipio. También está en el municipio. Que está en su jurisdicción de Los Taques. Pero que su mantenimiento y sus previsiones hasta se llegó a decir en aquella época que era una planta usada que venía de Egipto. Llegaron a decir que era repotenciada. Y bueno, no es que no esté de acuerdo con lo repotenciado, pero... Lo importante es que sea eficiente. Pero sí me recuerdo que hubo profesionales de la ingeniería que venían a supervisar la obra y que estuvieron hasta en desacuerdo con los rellenos y la compactación del terreno porque no daban los niveles y la compactación. Allí nosotros realizamos una especie de periodismo de investigación y determinamos entonces que la compactación era la más adecuada porque yo recuerdo que allí se contrataron la asociación de volqueteros pero entonces llegaron unos enchufados de Caracas unos generales y trajeron unos camiones gigantescos para favorecerlos a ellos trajeron demasiada, demasiado caliche para que se ganaran unos churupitos más estos generales enchufados y bueno, entonces, demasiada caliche, demasiada tierra y esto no compactó bien y por eso, cuando la gente de Judivana y de los alrededores cuando las plantas están prendidas sienten todavía cierta vibración vibración. Esto se comprobó. Sí, eso tiene que ver mucho con la compactación. Sí, tiene que ver. Exacto. Me tocó trabajar la carretera entre los Taques y Villamarina en aquella época por un millón de bolívares cuando el dinero valía A la postre eras concejal del municipio de Falcón, ¿no? Sí, concejal y presidente. Presidente del Consejo Municipal de Falcón. Y cuando eso el dinero valía y era bien utilizado, bien empleado y vivía en una situación parecida de que no daba la densidad, no había, no daba la densidad mínima la compactación de esa carretera. La echamos abajo y la volvimos a compactar. De manera, de lo que me estás diciendo, se desprende, que los Taques en vez de ya avanzar va para atrás. Teníamos mejores, tenían ustedes mejores servicios altos. Bueno, va para ir para atrás como el cangrejo. Pero por eso estamos aquí, porque es necesario aprovechar estos programas de opinión y conversar con la gente, aunque no esté viviendo en los Taques, que me escuchan, pero que puede servir de puente multiplicador y decirle a los demás, bueno, si van a seguir en las mismas condiciones o vamos a rectificar, cambiar y proponer unos cambios necesarios. Exacto, vamos a entrar en ese tema. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local del municipio de los Taques? Eso lo conversamos, Henry, al regreso de esta pausa aquí en Aplomo Limpio. Volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Adi Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong. Calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba Supermercado Piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Somos tu canal. Somos Falconía. Aplomo Limpio. Eso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestra mensajería de texto, 0426-723-7699, que es la mira de Aplomo Limpio. Nuestro invitado, licenciado Henry I, Henry I, es concejal, es presidente del municipio Falcón, cuando todavía estaba unido al municipio de Los Taques. Era distrito, se llamaba distrito Falcón en ese entonces. Entonces, posteriormente se logra entonces esa división político-administrativa que le concede la autonomía al municipio de Los Taques, de la cual nuestro invitado es uno de los artífices, con razón y con justicia. Mucha gente, y yo me uno a ellos, que Henry I es uno de los padres de la autonomía del municipio de Los Taques. Duélale a quien le duela. Henry, hablábamos entonces del municipio, del problema, lo del agua. Lo del agua también es muy grave, Henry, lo de la electricidad y lo del agua. Y nosotros decíamos, ¿cómo negarle el agua y electricidad a un municipio que tiene tanto potencial turístico? En los últimos años, cuando se creó la Zona Libre, en Paraguay, permítame decirle que el municipio que explotó turísticamente, y valga la metáfora, fue el municipio de Los Taques, que ve la cantidad de posadas, de hoteles, de promotores turísticos, los vendedores de comida, los tolderos. Y hay que ver, hay una vida de temporada alta, ni baja todo el año, era temporada. Todo el mundo, y los fines de semana, bueno, en las playas del Pico, de Villa Marina, de Amuay, todo. Bueno, todo eso lo limitó, Henry, indudablemente, los pésimos servicios públicos que hoy en día cuenta el municipio de Los Taques. Bueno, rápidamente, rápidamente yo te puedo recordar, así muy, muy velozmente, que cuando Los Taques comenzó a ejercer su autonomía, que eligió sus primeras autoridades municipales, la alcaldía, el alcalde y los concejales, ya Los Taques estaba electrificado totalmente. El Hoyito, el Tacalco, Mujacoa, Sabaneta, todos estaban electrificados, Cerro Norte, y había mantenimiento en todas las instalaciones. Henry, rápidamente, perdóname, me dijiste Sabaneta. ¿Sabaneta pertenece a Los Taques o está en los límites del municipio de Falcón? En la zona limítrofe de... Ajá, porque mucha gente dice que no, que es de allá. De allá, que iba con Los Taques. Mucha gente dice que es de allá del municipio de Falcón. Pero yo considero, y los nombro, y siempre los estuve muy pendientes, porque... ¿Lo atendías? Lo atendíamos, le llevamos carreteras y le llevamos la electrificación. Y además, la gente de Sabaneta vota en el centro de votación de El Tacal. Y entonces, bueno, si votan en el centro de votación de El Tacal, son electores nuestros. Hay que atenderlos también, políticamente. Eso es la electrificación. Y el acueducto lo llevamos desde Trifurcación hasta Los Taques, con valioso apoyo de la administración del astillero. Era Henry Jatá presidente. Y también se construyó el Tancón, el Tancón de concreto. Ese tanquerón, Tancón, le dicen, ¿todavía funciona por allí? Sí, todavía funciona. Funciona, lo único que esporádicamente es cuando llega el agua. Cuando llega. Pero sí funciona. Cuando llega, Henry. Sí, funciona. Funciona, todo eso funciona. La vialidad también. Llevamos toda la vialidad. Continuamos la vialidad desde aquí, desde La Pastora, al Tapalo y de Tapalo hasta Los Taques. Primero, todo el frente del aeropuerto, con sus dobles vías, dobles canales y electrificaciones, brocales y todo lo demás. Con un aporte que conseguimos en la Goven, 40 millones de bolívares, se hizo todo ese trabajo. Y luego, siempre bien recordado ministro Juan Pedro del Moral, y también el apoyo de la gobernación del estado, y de Maru Villas Mil, hicimos las vías, las dos carreteras que van hasta Los Taques. Y le tocó al distrito Falcón hacer, entre Los Taques y Villa Marina, un millón de bolívares, la carretera, el dinero valía, y medio millón, 520 mil bolívares, lo referente al alcantarillado. Después vinieron muchos coletazos de huracán, y la carretera siempre intacta. Sí, intacta. Yo tengo una anécdota muy linda que tiene que ver con tu padre. Porque cuando éramos jefes de prensa y relaciones públicas, en una sobra que estaba haciendo el alcalde Alexis de Acosta, había que hacer unos cambios y derrumbar una edificación allí, creo que una plaza o algo. Y entonces, mira, cómo costó tumbar eso. Entonces alguien dijo, es que esa la hizo Fito I. Y ese no le negaba el cemento, las obras que hacía. Y cómo costó derrumbar la R. Porque ese no le negaba, hombre, honesto, no le negaba el cemento a las obras. Así dijo una... Y cómo costó tu papá, Fito I, que lo recordamos. Así dijo una señora de los taques, Belarmín Enricha, que todavía está viva, tiene más de 100 años. Ella, cuando estábamos haciendo el alcantarillado para Villa Marina, ella pasó y dijo, estas obras son como las de Pérez Jiménez. Me muero yo de vieja y nunca le pasarán nada a estas obras. Ella todavía está viva, gracias a Dios. Y las obras todavía están funcionando. Bueno, ahí está un monumento a la desidia, que era cuando Pérez Jiménez, aquí en la avenida Táchira, al final de la bajada, que es donde iba a ser supuestamente la Seguridad Nacional. Ahí está esa estructura. No se ha caído todavía. Pásica, ve. No se ha dañado por la celebridad. Y ahí iba a ser la sede de la policía política, de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, a la Interperi, y ahí está. Sí, señor. Ahí está. Enrique, ya estamos hablando mucho de lo anecdótico, y después nos pasaríamos horas aquí, pero políticamente, ¿merece un cambio el municipio de Los Taques? Sí. ¿Qué tipo de cambio político merecen Los Taques hoy en día? Sí, Los Taques merecen un cambio. Ya se han desarrollado varios gobiernos. Los primeros gobiernos fueron de Gregorio Irosquín. Los segundos gobiernos fueron de Alexia Acosta. Los terceros gobiernos fueron de... Ya en la Quinta República. De Pepe Iglesias. De Pepe Iglesias. Pero en... Y actualmente, el periodo que lleva, que ya va a cumplir cuatro años... José David Falcón. José David Falcón. José David Falcón. Bueno, han pasado ya varios gobiernos, varios estilos de gobernar, bueno, varias gestiones, cada una con su sello personal de estos alcaldes que tuvieron. Y creo que hay que pensar en cambio. Hay que pensar en cambio simplemente, buscar la manera de cómo nos vamos a unir, cómo vamos a juntar esfuerzos, y buscar que la oposición se haga presente con un solo proyecto, con una sola candidatura, y que llevamos todos juntos, unidos, economizando los gastos, porque no tenemos dinero, no tenemos financiamiento, vendiendo un candidato que ya la gente, por lo menos la mitad de la población, conozca, para que llevemos el camino adelantado, y integrados todos, en un solo deseo, ganar, ganar. Ahora, Henry, están conversando esto, hay diálogos, están adelantadas, entonces, estos encuentros, y algo importante, la figura, Henry I, aspira a la alcaldía del municipio de Los Taques. He andado mucho, he recorrido mucho, cada camino hasta los más alejados, las zonas fronterizas del municipio de Los Taques. Desde la puerta de Adaro, hasta allá, hasta la frontera, en Boca de Jacuque. Ahí empieza el municipio, en la frontera de Adaro. Aquí en la puerta de Adaro. Cerca de las piedras. Y allá en el norte. Y termina en la Boca de Jacuque. Boca de Jacuque. Y con donde quiera, he estado conversando, zonas rurales, zonas semiurbanas, zonas urbanas, zonas pesqueras, la gente me dice que me proponga, que ponga mi nombre a la consulta. Y, bueno, varios también tienen aspiraciones. Yo soy uno de ellos. Creo que llegó el momento de rectificar y reconstruir lo que quedó a mitad de camino y que está inconcluso. Muchas cosas inconclusas en Los Taques, empezando por el edificio municipal. Que todavía está inconcluso, ¿no? Todavía está inconcluso. Oye, y una obra bien bonita, bien diseñada, de buena arquitectura, que quedó inconclusa. La Goven lo construyó la primera planta y fue gestionado por mi persona en el Hotel Girajara Hilton en Barquisimeto en una oportunidad con el presidente de la Goven. Muchos no lo saben, pero fue así. Y el terreno donde está fue donado por Don Pablo Saer el Yuri para que Los Taques tuviera allí la sede municipal. Pero pasa el tiempo, no se termina el edificio. Pasa el tiempo, muchas cosas no se terminan. Pasan muchas cosas, la educación está abandonada. Pasan muchas cosas en materia social, se ha ido deteriorando mucho todo lo que es la participación de los trabajadores, la inclusión, lo que tú decías, señalabas muy acertamente. Políticos, torderos, vendedores de comida. La inversión, no hay trabajo en las refinerías, no hay promoción de nuevos inversionistas, no hay capital fresco, no hay... Bueno, muchas cosas se han quedado detenidas en el tiempo. Parece que cerraron el... Han cerrado muchos negocios, muchos comercios. Se fueron los chinos, había varios chinos y quedaba uno. Cerraron el banco, que tenía un banco. Sí, hasta el banco se cerró. Hasta el banco se cerró. Le han caído... Le han caído las plagas de Egipto. El transporte, la gente anda buscando por allí un billete de un millón, de un millón de bolívaros. Para ir y venir. Lo que me costó la carretera para la vía marina... Es el pasaje de ida. Es el pasaje de ida. En microbús. para salir de los taques hacia Punto Fili. Sí. Vamos a hacer la pausa, al regreso, cómo se están preparando para estas elecciones. Y alguien me comentaba de que estás haciendo un trabajo muy activo y yo lo voy a recordar también hoy, porque hasta hoy, a las 12 de la noche, está abierto el registro electoral principal. Y no tuvo mucha promoción por parte ni del gobierno ni de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Cierra hoy a las 12. Me dicen que va a cerrar con déficit, porque había una proyección de más de un millón largo que esperaban por inscribirse, de jóvenes que iban a votar por primera vez y yo creo que la cifra no llega ni a 400 ni a 500 mil. Entonces, Henry I estaba haciendo un trabajo interesantísimo de garantizarle entonces al futuro de los taques, que son sus jóvenes, que participen en estas elecciones. La cédula nada más. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414 641 4634 Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong Calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram arroba supermercado piso H.K. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable de lunes a viernes de las 8 hasta las 9 de la mañana. Licenciado Henry I es nuestro invitado. Henry I actualmente militante de Primero Justicia acaba de expresar entonces su intención luego de recorrerse buena parte del municipio de Los Taques donde de acuerdo a lo que él expresa muchas personas lo están exhortando a que lance su candidatura. Tiene que haber un diálogo allí porque en el municipio de Los Taques Henry ya se han lanzado varios, ¿no? Sí. Está Kerri Mavare y por cierto que hay una competencia ahí entre Omar Martínez Acción Democrática y Alejandro Betancur por lo menos esos son los que están en la palestra. Sería bueno que se pusieran de acuerdo ¿verdad? Porque así unos por separados no van a llegar a ninguna parte. No van a llegar a ninguna parte. Para ganar ¿le coincide Henry con lo que dicen muchos analistas políticos mucha gente que piensa de que si no hay unidad entonces vuelve a perder la oposición? Siento que la unidad opositora es la ganadora en el municipio de Los Taques y basta que logremos subsanar y corregir algunas diferencias y nos unamos todos en un proyecto de ganar-ganar para que esto pase a ser la alcaldía de Los Taques a la oposición. ¿Qué hay que pensar? Bueno si hay varios candidatos una es el arquitecto Miriam Falcón otro es el amigo Miquilena de Villamarina otro en Omar Martínez por AD otro en Alejandro Betancur por AD también ellos sanarán su diferencia internamente porque son dentro de la acción democrática ellos quien los apoya pues quien los ¿estaría de acuerdo con unas primarias allá o propones otro método de elección de unidad? Mira y bueno y está también mis aspiraciones que están en la mesa para que veamos entre todos el común acuerdo que podemos hacer aquí yo no estoy buscando imposiciones porque las cosas impuestas no llegan a ninguna parte ya he vivido otra experiencia donde se impone el cogollo y después vamos al fracaso total el día de la elección obligado sí dicen que matrimonio obligado siempre hay traición es muy importante el apoyo popular el apoyo profesional el apoyo de la iglesia el apoyo de las fuerzas vivas el apoyo de todo lo que conforma la sociedad civil y lógicamente los partidos políticos que impulsan las candidaturas un viejo analista político esos sabios de la política me decía que el municipio de los TAC es uno de los municipios donde más fácil pudiera ganar la oposición a juzgar por las últimas gestiones la de Pepe Iglesia y la de José David Falcón dice bueno yo creo que la alcaldía más fácil de ganar para la oposición en todo el estado Falcón y el municipio de los TAC por las gestiones de los dos últimos alcaldes sí el alcalde que tenemos actualmente ganó sobre todo montado en el en el entusiasmo de la gente que era una nueva figura que era un hombre joven de allí del pueblo nacido en los TAC criado en los TAC pero hoy se duramentó como alcalde y al día siguiente se fue a vivir a Maravén entonces tenemos un alcalde en línea que desde Maravén atiende la problemática del municipio de los TAC yo creo que es hora de buscar un cambio ya bueno vamos a dejar que el alcalde saliente siga viviendo en Maravén o que aspira aquí en Calilubana donde reside y nosotros resolvemos nuestras situaciones nuestras dificultades nuestros problemas de toda índole como entre todos nosotros los que vivimos en los TAC en coalición sí fue un excelente amigo en su gestión de la Universidad Francisco de Miranda ayudó a muchos estudiantes a gestionarles sus becas de trabajo gente que agradece cuando fuiste profesor en la Universidad de El Zulia buenos días perdón pero quise decir Universidad Francisco de Miranda no la de El Zulia El Zulia es mi alma mater buenos días mi respeto y admiración Henry Primera desde Udivana Teo López Teo López era de eco y ahora está con el partido de Delsa Solórzano te saludo entonces desde Udivana Teo López también saludo Martín un gran saludo para nuestro profesor de la Universidad de parte del señor Jairo Díaz y Ángel Díaz nuestro apoyo siempre son ingenieros de Cariluana ellos fueron unos jóvenes Jairo Díaz y Ángel Díaz unos jóvenes que su padre trabajaba con mucho sacrificio en haciendo revendiendo artículos y tal y yo lo recuerdo mucho porque el papá decía que a lo mejor no iba a tener como ayudarlo y yo le dije no inscríbalo inscríbalo porque son jóvenes inteligentes se nos quedó Henry lo del registro electoral permanente que estaba exhortando a los jóvenes y también aquellas personas que tenían problemas con cambios de residencia otras cosas recordemos que ¿sabe qué hizo el Consejo Nacional Electoral? ¿o qué va a hacer? va a nuclear algunos centros de votación entonces no les extrañe que el que votaba en los taques lo puedan mandar a votar qué sé yo al 4 de febrero o el que votaba en Cumajacoa lo van a mandar a votar allá por no sé por lo más recóndito del municipio entonces ¿cómo fue ese trabajo que hiciste Henry? bueno en el caso del municipio de los taques tenemos 15 centros de votación las zonas rurales las zonas semiurbanas las zonas urbanas y la comunidad tradicional que es la del pueblo de los taques Santa Cruz de los taques quiero invitar muy decididamente muy con mucho entusiasmo con ganas de ver a todos los jóvenes de nuestro municipio que asistan a inscribirse hemos hecho un operativo le hemos puesto entusiasmo todas las fuerzas vivas la gente de los partidos políticos para tratar de que la gente se inscriba y han ido los jóvenes han ido los jóvenes de los taques han ido a inscribirse en el registro electoral permanente y lo mismo aquí en Crolandia y en Alí Primera pero yo quiero invitar no solamente entonces a los del municipio de los taques sino también aquí en Cariluana donde está en este momento la sede de este canal también si alguien nos ve de pueblo nuevo que lleve el mensaje porque para votar hay que estar inscrito en el registro electoral y es algo sencillo solamente llegar a inscribirse llevar la cédula de identidad y más nada el problema hay tiempo termina hoy a las 12 de la noche si queremos ahora Henry no crees yo estaba pensando en estos días analizando esto yo creo que el consejo nacional electoral tomando en consideración que las elecciones son el 21 de noviembre pudiera establecer si quiere una prórroga de 15 días más para aquellos que quedaron rezagados que es culpa de ellos porque lo dejan para última hora todo además porque con antelación se les dijo yo creo que deben establecer una prórroga los venezolanos estamos muy mal acostumbrados y debemos de trabajar hora inglesa lo único que estaría de acuerdo contigo que ojalá se diese un análisis rápido y se diera una prórroga porque nosotros vivimos la experiencia en el municipio de Los Taques que los tres centros de inscripción hubo días donde no trabajaron y entonces hay que darle prórroga por esos días que se perdieron cuando no trabajaron Henry te preguntan que que te parece la candidatura de Kérrimavares ah si por cierto ya es uno de los candidatos de una parte de la unidad ya si de un sector de un bloque si no no mira una importante una parte importante del municipio respalda la opción de Kérrimavares pero pienso que si él es él tiene condiciones preparación y tiene credenciales ha sido un buen candidato pero en este momento creo que no es el momento para él para esta posición no creo que haría no es el momento a él haría muy buen papel pienso como diputado al consejo legislativo al consejo legislativo haría un brillante papel por su formación como abogado y es necesario es necesario tener abogados de formación que representan en la asamblea legislativa en el consejo legislativo bueno Henry muchas gracias de verdad que si gracias vamos a estar pendientes porque si prospera eso de lo de candidatura indudablemente que estarás nuevamente en este programa te formularemos una siguiente una siguiente invitación así va a ser bueno gracias nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes moderó Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 colegio nacional de periodistas por si acaso 5459 que pasen un feliz día y nos vemos mañana regresa el programa donde se celebra lo mejor del...